Saludos y bienvenidos a este video, vaya papelón que se acaba de aventar el equipo de Rayados de Monterrey dentro del Mundial de Clubes, luego de caer ante la escuadra del Al-Ali en los cuartos de final. ¿Qué piensan ustedes de este partido? Dejen abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Un duero donde me parece que el equipo Regio no lo jugó bien, de principio a fin, por ahí tuvo algunas alternativas con Funes Mori, con Ponchito, y un remate de cabeza me parece de Erika Aguirre, pero fuera de eso, pocas opciones. De hecho, creo que las más claras, a pesar de que fueron menos, fueron del Al-Ali en los contragolpes letales que tuvo el equipo egipcio y que al final terminó coronando en una de estas jugadas la victoria en este partido. Ahora Rayados se tendrá que conformar con disputar el quinto lugar, quedó muy lejos, muy lejos de la que era su meta, que era llegar a la final tal y como lo hizo el equipo de los Tigres el torneo pasado, el año pasado. Así es que, pues el Vasco Aguirre tiene otro touch ahí, otra cuestión negativa en su gestión al frente de una de las plantillas, si más que la más cara de todo el continente americano. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.